Antes que nada, y lo único que voy a adelantaros sobre Sabazún antes de comenzar con sus orígenes, es que es Sabazún la Astuta. Se alimenta de la ignorancia con el objetivo de convertirse en la forma final, trascender la luz y la oscuridad y así ser la única constante en el universo. Ella sabe que el tiempo ya no es tiempo, cuando la radiolaria viaja a través de la historia pasada y aún por ocurrir. Sabe que el espacio ya no es espacio, cuando han podido excavar la realidad para crear sus propios planos donde existir. Y la muerte ya no es muerte, cuando los campeones de la luz, es decir los guardianes, se alzan y caen sin rendirse nunca, sin conocer lo que realmente es una derrota. Pero la ignorancia es la única constante, la constante inconquistable. Sabazún sabe que se acerca a un final, total y completo, y no solo quiere evitarlo, quiere convertirse en la forma final, el final. Uno, donde el tiempo, el espacio y la inmortalidad puedan unirse con el objetivo de saber más. Sabazún, siendo Sabazún la Astuta, quiere ser el final que nadie logre comprender nunca. Un final, pero no exactamente total ni completo. Uno, en el que Sabazún persista por siempre. Ahora dicho eso, esto es lo más importante que tenéis que saber sobre ella, y es que se alimenta sobre la ignorancia. Lo que quiere decir esto es que todo lo que sabemos sobre ella, tenemos que tomárnoslo como si fuese una filtración, ¿vale? Es importante saber de ella y su historia, pero no podemos creernos la del todo nunca, ¿vale? Así que dicho eso, podéis filosofear si quizás merece la pena apoyar a Sabazún para que no se nos termine el universo y esas cosas, pero hey, vamos a comenzar. Pasando a los orígenes, y por cierto, esto viene del segundo libro más viejo en toda la historia del universo de Destiny, el primero siendo el que nos otorgó la oscuridad, ¿vale? En el que nos explicaba los orígenes del universo. Así que es de la historia millones de años antes de que nosotros despertásemos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, Sabazún nació llamándose Sazona, en el planeta Fundamento. Ella era una de una especie de vida muy corta, cuyo mundo natal se había estrellado contra Fundamento millones de años antes, con los fragmentos del planeta formando los continentes de Fundamento. La corte de Osmio era uno de esos continentes, gobernado por el rey Osmio. Sazona era su segunda hija, hermana mayor de Chi Ru y hermana menor de Aurash. Las tres hermanas fueron instruidas por Taos, una madre estéril. La morfología protocolmena, capaz de engendrar hijos, lo que también les permitió vivir más tiempo comiendo gelatina madre en la edad adulta. Vale, la gelatina madre es algo que les permite crecer y hacerse más poderosos. No voy a liarme con los detalles, ¿vale? Continuando. Las duras vidas de la protocolmena convencieron a Sazona, a una edad temprana, de convertirse en madre. No porque quisiera tener hijos o temiese morir, sino porque quería vivir lo suficiente para tener sentido en su vida. Sin embargo, cuando su padre cumplió diez años en Fundamento, que era una vida larga para los estándares de su especie, había descubierto un gusano muerto en las orillas de la corte de Osmio, al que comenzó a atender como un familiar, y comenzó a delirar que pronto ocurriría el sisigi, un desastre profetizado. Mientras Aurash se tomó en serio las advertencias de su padre, Taox concluyó que el rey estaba cayendo en la senilidad en su vejez, y que ninguna de sus hijas, que tenían dos años en ese momento, podía gobernar adecuadamente la corte de Osmio y protegerla de los Helium Court, un reino rival. Aunque reconoció que esa zona era una pensadora brillante, Taox notó que no podía luchar. Desesperada, Taox envió un mensaje a los gobernantes de la corte de Helio, los bebedores de Helio, diciendo que los ayudaría a asesinar al rey y sus hijas si la instalaban como su regente. Es decir, tremenda traidora, chaquetera. Continuando. Los bebedores de Helio aceptaron la propuesta de Taox y atacaron, matando al rey, pero sin matar a sus hijas. En la confusión, Sazona logró robar el gusano de su padre en su escape. Al llegar a la nave de Aurash, las tres hermanas hicieron un juramento de sangre para regresar de la corte de Helio, prometiendo que se convertiría en una madre y criaría su engendro en los cadáveres de los bebedores de Helio. Sí, a la colmena se le va la flapa y tal. Ahora, durante el año siguiente, las tres hermanas navegaron por los océanos de fundamento. Durante ese tiempo, Sazona comenzó a escuchar al gusano de su padre hablarle, guiándola hacia actos que salvarían a las hermanas durante el año. Finalmente, las tres hermanas encontraron un barco al que llamaron La Aguja, construido con alta tecnología, pero cuya tripulación había muerto obscenamente después de incubar un huevo de una criatura que no podían reconocer. Chi Ro insistió en que vendieran el barco en el atolón de Kaarn, donde se reunieron las especies de fundamento, y dijo que una subasta podría recaudar suficiente dinero para contratar mercenarios para luchar contra los bebedores de Helio. Sin embargo, Sazona le dijo a Chi Ro que la nave no tenía valor. En cambio, Aurash sugirió que reparasen la nave. Siguiendo las indicaciones del gusano, Sazona estuvo de acuerdo con Aurash y convenció a Chi Ro de que reparasen la nave. Durante los siguientes dos años, las hermanas repararon La Aguja, pero en ese momento, las hermanas tenían cinco años. Sazona expresó sus temores de que pronto sería demasiado mayor para comer gelatina madre y continuar creciendo, y que las hermanas no podrían cumplir su juramento. Aurash dijo que las hermanas tenían que bucear bajo los océanos de fundamento y así viajar al núcleo del planeta. Chi Ro advirtió que así era como había muerto la tripulación, pero Sazona, impulsada por el gusano, estuvo de acuerdo con Aurash. Las hermanas metieron la aguja en lo profundo. Finalmente, llegaron a un punto en el que podían usar los sensores de la nave en los océanos. Para su horror, descubrieron que el sisig era real, y que las lunas de fundamento ya se habían alineado. En ese momento, fueron encontrados por el Leviatán, una criatura de la que se habla durante mucho tiempo en el mito de la protocolmera. Esta criatura, el Leviatán, advirtió a las hermanas que debían regresar, o de lo contrario, desataría un desastre en el universo, diciendo que se enfrentaban a una elección entre la luz, que ofrecía civilización, y la oscuridad, que solo ofrecía violencia. Sin embargo, el Leviatán no ofreció ninguna esperanza a las hermanas de evitar el sisigui. Sazona luego reveló la ayuda del gusano a sus hermanas, y cómo las instó a bajar. Rechazando las súplicas del Leviatán, las hermanas se sumergieron en el núcleo. Ahora, al llegar al mismo centro de fundamento, las tres hermanas encontraron a los dioses gusano. Aka, el gusano de los secretos. Eir, el guardián del orden. Ur, el siempre hambriento. Chol, la voluntad de los miles. Y Yul, el gusano honesto. Los dioses gusano ofrecieron a las tres hermanas la oportunidad de que la protocolmena lograse escapar de fundamento y alcanzase la inmortalidad. Todo lo que tenían que hacer era tomar las larvas de los gusanos como simbiontes y esparcirlas entre la protocolmena. Los gusanos plantearon la advertencia de que las hermanas nunca deben abandonar su naturaleza. Chirro siempre debe poner a prueba su fuerza. Sazona siempre debe ser astuta. Y Aurash siempre debe de tratar comprender. Las hermanas aceptaron el pacto y se convirtieron en la primera colmena. Chirro tomó la forma de caballero y se convirtió en Shibu Arad. Sazona tomó la forma de madre y se convirtió en Sabazún. Y Aurash tomó la forma de rey transformándose en un hombre convirtiéndose en Oryx, el rey de la colmena. Sí, cosas raras de la colmena, ¿vale? Pero sí, así fue. Un tiempo más tarde. Esta es una frase que Sabazún compartió con sus hermanas. Bueno, ya no del todo hermanas porque Oryx ahora es un hombre, pero dejad que me explique. Dijo, todavía no tengo una prueba estricta, ya sabes. Lo que creemos es que estamos liberando el universo, devorándolo. Que estamos eliminando la pobredumbre. Que estamos en camino de unirnos a la forma final. Pero no he encontrado una prueba estricta y eterna. Es posible que aún estemos equivocados. Me parece que no vuelven a mencionarlo. Pero me parece que Sabazún sigue en poder de ese gusano que le regaló su padre. Bueno, que encontró su padre y que sigue dándole X consejos, ¿vale? Me parece. Es un tema importante tener en cuenta. Sin embargo, continuando con la historia. Cuando Oryx y sus hermanas forzaron un ultimátum sobre la protocolmena restante para que aceptasen los gusanos o muriesen, Oryx centró su atención en las lunas de fundamento y los amonitas que se habían alineado con el viajero y les dieron asilo a Taox. Que, recordáis, fue la madre que las traicionó, ¿vale? Y básicamente hizo que le matasen a su padre. Inicialmente, estaba dispuesta a negociar con los amonitas, pero su hermana Sabazún, bajo la presión de los gusanos, mató a Oryx como castigo. En lugar de morir, el alma de Oryx pasó a un reino ascendente o un mundo del trono, donde residió su alma hasta que regresó al reino mortal. Reprendido, Oryx purgó la simpatía y la buena voluntad que le quedaba, convirtiéndose en un tirano despiadado. Él y sus hermanas lucharon y se mataron entre sí de forma regular, después de la derrota de los amonitas. Como parte de su adoración a la lógica de la espada y su intento de convertirse en las espadas más afiladas del universo, dirigiéndose a sus reinos ascendentes cada vez que eran derrotados. Su guerra de venganza contra Taox se había transformado en una campaña de genocidio cuando mataron a los amonitas y otras civilizaciones interestelares para alimentar a sus gusanos. Cuando Oryx estableció la corte de Oryx para estudiar la lógica de la espada, Sabazún se inspiró para establecer una corte propia conocida como el Alto Coven. Durante la guerra con los Ecumen, Oryx se dio cuenta de que los dioses gusano lo habían engañado a él y a sus hermanas. El apetito de los gusanos estaba creciendo más allá de su capacidad de alimentarse con la muerte. Al reunirse con sus hermanas en su reino ascendente, rodeados de sus sirvientes, se desesperaron por su dilema. Cuando sus hermanas ofrecieron su poder para ayudar a Oryx a encontrar una manera de salvarlas, Oryx las mató y luego usó ese poder para enfrentarse a su dios patrón, Aka, el gusano de los secretos. Mató a Aka para poder robar la capacidad de invocar las profundidades y creó las tablas de la ruina que le dieron el poder de poseer. Por cierto, invocar a las profundidades es lo mismo que lograr comunicarse con la oscuridad. Oryx básicamente mató a sus hermanas para lograr comunicarse con las... bueno, para poder matar a Aka, así poder comunicarse con la oscuridad y así recibir los poderes de poseer. Así es cuando Oryx regresó convertido como el rey de los poseídos. Ahora con su transformación completa, Oryx ya era Oryx. Es difícil pronunciarlo, ¿vale? A Oryx ahora era Oryx, el rey de los poseídos. Durante la guerra subsecuente con los Ekumen, Oryx revivió a Shibu Arad en un acto de guerra y revivió a Sabazún en un acto de astucia. Luego decretó el sistema del diezmo. Cada colmena mataría a sus enemigos, tomaría a algunos para alimentar a su propio gusano y diezmaría el resto a su superior. Los esclavos diezmarían a los acólitos, los acólitos a los caballeros y los caballeros a las... bueno, o caballeros o magas, ¿vale? Y los caballeros o magas a los... a la colmena ascendente, ¿vale? Es decir, era una cadena. Luego, aquellos que comandaban legiones de guerreros y se ganaban el derecho a entrar en los reinos ascendentes de los dioses recibían la mayoría de estos diezmos. Toda esa violencia, eventualmente, llegaría a Oryx, Sabazún y Shibu Arad, permitiendo que sus gusanos se alimentasen de la violencia mientras continuaban invocando su naturaleza interior. Después de la amputación dorada... Por cierto, hay muchos eventos en los que no voy a detallar ahora, ¿vale? O sea, el lore de Destiny es impresionantemente largo, pero os estoy explicando lo más importante sobre el origen de la colmena, de las tres hermanas, de los poseídos y más, ¿vale? Entonces, después de la amputación dorada, Oryx declaró a sus hermanas que la colmena había conquistado su camino hasta el borde de las profundidades y que le había concedido una audiencia personal. Cuando Oryx se retiró a su mundo del trono para comunicarse con él, con la oscuridad, Sabazún conspiró con Shibu Arad para dejarlo allí y robar sus tablas de la ruina, cortando el tributo que fluía a través del sistema de diezmos. Al final no tuvieron éxito y al regresar, Oryx hizo la guerra a Sabazún y paralizó su propio tributo. A raíz de ese intento de traición, Sabazún se enteró de una de las hijas de Oryx, Iranuk, y se enfureció y se deleitó con su brillantez. Mientras Oryx estudiaba las profundidades, su hijo Crota fue engañado por Sabazún para que usase una cuchilla para abrir un portal dentro de su mundo trono, permitiendo que los Bex lo invadiesen. Eso divirtió a Sabazún. Su hija alertó a sobre la situación, quien a su vez alertó a Oryx. Después de que Oryx se ocupase de la incursión contra los Bex, Sabazún le dijo a Shibu Arad que el trono de Oryx había sido comprometido y le mostró dónde cortarlo para poder matarlo. Sin embargo, Oryx había reconocido que su mundo del trono era vulnerable, así que lo trasladó a un poderoso acorazado sacado de los restos de Aka, robándole a Sabazún Subisturi para lograr hacerlo. Después de que Oryx se enfrentase y capturase a Curia por última vez, pause. Curia era una mente Bex, una Hydra Bex, que habían creado para lograr comprender la lógica de la espada, que era algo para causar que los Bex no lograban comprender. Por eso crearon a Curia con ese único objetivo de comprender la lógica de la espada. Cuando Oryx logró hacerse con Curia, la poseyó y básicamente Curia podía poseer por Oryx, es decir, tenía esos poderes. Luego, básicamente Curia es una máquina de simulaciones y es como que aprende de todo, entonces básicamente aprendió casi todo lo que sabe Oryx. Entonces, después de que Oryx se enfrentase y capturase a Curia por última vez, le presentó a los Bex a Sabazún como regalo, perdón, a Curia, a Sabazún como regalo, esperando que ella estuviese complacida con sus simulaciones. Cuando ella le preguntó qué pruebas tenían de que lo que estaban haciendo estaba bien, Oryx simplemente respondió que la existencia de la colmena era prueba suficiente en sus convicciones para vivir eternamente según la lógica de la espada. Después de la guerra con los amonitas, Sabazún decidió que sus flotas entrarían en el agujero negro alrededor del cual vivía la armonía, alegando que se volverían más fuertes al hacerlo, mientras que Shibu Arad alejó sus flotas de las de Oryx porque sentía que él la restringía demasiado. Ahora, pasando al plan de Sabazún. Casi al mismo tiempo que se estableció el sistema de tributos de la colmena, Sabazún, insatisfecha con el método establecido de alimentación de los gusanos, se embarcó en un proyecto que le permitiría escapar de la trampa creada para alimentarse de gusanos. Para hacerlo, intentó aumentar la velocidad a la que la subordinada colmena reunía tributo para ella, colocando a varios ascendentes de la colmena en órbita alrededor del agujero negro. Al hacer eso, esperaba que, debido a que el tiempo pasaría más lentamente para los ascendentes en relación con el universo exterior, el gusano del ascendente percibiría un aumento de la tasa de tributo producido por una colmena menor en otras partes del cosmos, y así quedaría satisfecho sin un verdadero aumento en tributo. Sin embargo, el plan al final no tuvo éxito, ya que los gusanos ascendentes entendieron lo que estaba sucediendo, se enteraron y aumentaron su hambre. En consecuencia, Sabazún decidió probar otro enfoque, en el que su subordinada colmena recolectaría tributos en una región del espacio donde el tiempo pasaba más rápido que en el resto del universo. Ella planeaba usar el poder y la perspicacia obtenidos a través de ese método para revisar por completo la forma en que ganaban tributo a través de la lógica de la espada, pasando de un sistema donde el tributo se obtenía a través de la violencia, a uno donde el tributo se obtenía a través del fracaso de otros seres para entender sus planes. Este nuevo sistema de cobrar tributos se conocería como Invaru. Para lograr eso, ella intencionalmente llevó a Crota a dejar entrar a los Vex al mundo trono de su padre, para obligar a los Vex a crear a Curia. Es decir, que todo formaba parte de su plan. Más tarde, cuando la campaña contra la armonía se completó y entró en el agujero negro de la armonía, con la esperanza de promover sus planes y evitar que la mente Vex poseída le informase sobre su trabajo, Oryx, con la esperanza de promover sus planes y evitar que la mente Vex poseída informase de su trabajo a Oryx. Ahora, mientras estaba en el agujero negro, le enseñó a Curia a aprovechar la magia de la colmena y aplicarla a la resolución de problemas computacionales. Con eso, Curia aprendió a navegar y diseñar la singularidad, luego formatear la información para que Sabazún la entendiese. Ahora, capaz de comprender el funcionamiento interno de la singularidad, comenzó a avanzar con su gran plan. Sabazún le explicó los detalles de su plan a un troll confundido, según una regla del gran Aquelarre de que los planes de un mago deberían ser incomprensibles para un troll, un lacayo. Luego, grabó su conversación y la cifró con la ayuda de Curia, junto con un mensaje para un futuro lector. Este mensaje permanecería sin leer durante un periodo de tiempo incalculable, hasta que el guardián se topó con él, cifrado dentro de Lumen, mientras exploraba la ciudad onírica. Ahora, dos años después de la aparente muerte de Oryx en la guerra de los poseídos, una prole de la colmena, previamente desconocida, infestaba las arqueologías abandonadas de la Edad de Oro en la luna de Titán, liderada por poderosas fuerzas como Nactal, Furia de Sabazún, Caduzad y Ban Baluk, de confianza de Sabazún. Los escaneos de espectros de varios artefactos de la colmena vincularon aún más a la nueva prole con Sabazún. Lo más perturbador de todo es que una escuadra de guardianes se perdió durante una incursión en la nueva arqueología del Pacífico, Operación Calibán, y se descubrió que la colmena los había convertido en cristales que contenían luz de vacío. Esos cristales estaban destinados a alimentar un ritual de invocación para ella, cuya pieza central era un enorme aullador titulado Canción de Sabazún. Por cierto, aún no se logra entender del todo qué son exactamente los aulladores, pero se cree, estamos bastante seguros que lo que hacen estos aulladores es permitirle a otros grandes líderes de la colmena vigilar los mundos a grandes distancias, es decir, aunque estén súper lejos o en su propio mundo ascendente. Ahora, la evidencia de otras partes del sistema solar también indican que Sabazún ha tomado el control de los remanentes de los poseídos a través de Curia, es decir, que logró poseer a través de Curia, que era el regalo de Oryx, ¿vale? Como os expliqué, Curia logra simular, ¿vale? Sabía básicamente todo lo que sabía Oryx y con su ayuda pues ahora Sabazún podía poseer. Habiendo aprendido ese poder a través de sus perfeccionadas simulaciones de Oryx, Enio, las fuerzas poseídas lideradas por Ir Anok, la lengua de Curia, habían intentado corromper al colectivo Vex en el piramidión, sólo para fallar debido a la intervención del guardián, pero con ello probablemente sacaron bastante información sobre ellos. Además, también una comandante de la legión roja, Grask, la consumida, fue encontrada como poseída. La legión roja sólo tuvo presencia en Sol después de la muerte de Oryx, por lo que esto servía como una indicación más de que Sabazún había logrado dominar a los poseídos. Cuando tres hermanos herejes de la colmena en el enjambre oculto, Malkant, Acrazul y Azabaz, intentaron rebelarse contra las hijas del sobrino de Sabazún, es decir, Crota, que había asumido el liderazgo del enjambre, se reveló que Sabazún era la maestra detrás de esa situación, ¿vale? Esto por cierto son los eventos Shaoki, ¿vale? Mientras la bruja Malkant realizaba un ritual para poner la esencia de Acrazul, un caballero lisiado, en el cuerpo de su compañera bruja Azabaz, el plan fracasó. La ira de Acrazul fue tan grande que se desenfrenó dentro del cuerpo de Azabaz, lo que llevó a matar a Malkant y asaltar el enjambre. Como la esencia de Malkant había abandonado su cuerpo en su muerte, Sabazún le susurró a la esencia de Azabaz y le indicó que tomase el manto del Deathsinger, ¿vale? Que es el arma con el que podemos, por fin, utilizar la Canción de la Muerte en contra de nuestros enemigos, ¿vale? Es el lanzacohetes de la Canción de la Muerte. Colocando la esencia en el cuerpo de Malkant, Azabaz se convirtió en Ir-Airam, la cantora de la muerte, matando tanto a Acrazul como el campeón del enjambre, Zulmak, con su Canción de la Muerte. Sí, es un poco locura, pero continuemos. Sabazún capturó la esencia de Zulmak cuando murió para sus propios fines y discutió con la esencia de Malkant sin cuerpo antes de morir. Eso está, por cierto, en unos libros, ¿vale? Luego, la reina bruja le contó a Malkant sobre su rechazo a los dioses y absolutos como el tiempo, el espacio y la muerte, cuando todos se rompen con tanta facilidad. Es lo que os mencionaba al principio, de que el tiempo ya no es tiempo, el espacio no es espacio y la muerte no es muerte, ¿no? Entonces, creyendo que cuando el final absoluto caiga, es decir, cuando llegue el final absoluto, la realidad se enfrentará a un final completo, Sabazún dijo que deseaba asegurarse de que ese final no llegase a pasar cuando la esencia de Malkant se terminó desvaneciendo, ¿vale? Básicamente eso que os he comentado al principio se lo terminó comentando a la esencia de Malkant antes de que se desvaneciese. Entonces, ese parece ser el plan principal de Sabazún, ¿vale? Lo que os he comentado al principio, pero como os digo, es Sabazún la astuta, ¿vale? No deberíamos tomarnos nada de lo que podamos saber sobre ella como algo real. Pero continuando con la historia. La reina bruja, entonces, se puso en contacto con las hijas de Crota como parte de sus grandes planes. Hizo un trato con las cuatro ofreciendo dos bendiciones. La esencia de Zulmak, para ser reanimada como un campeón títere para los nefastos propósitos de las hijas, y la reforma del coro, un grupo legendario de cantoras de la muerte para ser dirigido por Ir a Irán. A su vez, las hijas de Crota invertirían en la construcción de la fortaleza escarlata para atraer a los guardianes a la luna y establecer los eventos que sucederían en Shadowkeep. Sin embargo, las hijas no se dieron cuenta de que ese trato era otro de los engaños de Sabazún. La reina bruja era consciente de que incluso con el coro y Zulmak, los guardianes diezmarían el enjambre oculto. En realidad, la reina bruja quería que la fortaleza escarlata se construyese como cebo para atraer a los guardianes para que el linaje de Oryx se extinguiese, creyendo que había seguido su curso, y además también empoderando a los guardianes. Sabazún, en varias ocasiones, también nos deja entender que ella también crece cuando nosotros crecemos, y se hace más fuerte cuando nosotros lo hacemos. Ahora, pasando a los eventos del estratega. Después del despertar del viajero y la caída de Nocris y del dios gusano Chor, la voluntad de los miles, los guardianes se encontraron a la colmencia enviando mensajes a Sabazún, suplicándole que se levantase de las profundidades y reclamase su poder. También se habían visto a los enviados de Sabazún emergiendo de los portales ascendentes de la cuenca de Gelas, pero no se supo mucho más. Pasando a los eventos de los renegados. A medida que Sabazún se acercaba a obtener el control total de los poseídos dentro de la recife, la reina del sistema solar. Poseída por Oryx durante el inicio de la guerra de los poseídos y la primera invasión de la ciudad onérica. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de poseídos, Riven conservaba su sentido de sí misma y su libre albedrío. Con la muerte de Oryx y los poseídos sin líder, Sabazún se puso en contacto con los poseídos dentro de la ciudad y con Riven, lo que le dio a la Hamkara un nuevo propósito para servir a la reina bruja. A través de Riven, los poseídos estaban preparados para corromper a todos los insomnes y lanzar una invasión de la recife, usando poderes como Uldrensoth y sus caídos repudiados. Aunque Riven logró abrir la puerta de la entrada a la ciudad, la dejó vulnerable a los guardianes enviados para matarla. Los guardianes, con la ayuda de los aliados insomnes y las anteriormente tekeun poseídas durante la incursión de Último Deseo, logramos matar a Riven y limpiar su esencia de la posesión. No obstante, su muerte sirvió para un propósito, ya que el a Hamkara trascendió la muerte y concedió un último deseo, el de maldecir a la ciudad onérica con las energías de los poseídos y alterar sus reglas de ascendencia. Ya sea que Sabazún supuestamente se había alineado con su hermana o no, Shibu Arath había tomado medidas para asumir el control de los poseídos y la colmena dentro de Ciudad Onérica. Entidades que han jurado al dios de la guerra de la colmena han aparecido robando reliquias de conocimiento peligroso de los insomnes, con poderosas criaturas poseídas que las apoyan. Aunque los guardianes pusieron fin a este plan, demuestra que las dos integrantes hermanas han compartido una alianza aparentemente mutua para apoderarse del ejército de los poseídos de su hermano. Ahora, para promover sus objetivos y mantener su ventaja, Sabazún le confió a su hija, Dulincaro, el eterno retorno, para comandar la maldición de los poseídos dentro de Ciudad Onérica y encontrar una manera de invadir el distributario, el verdadero origen de los insomnes, para así alcanzar nuevos límites de fuerza piadosa. A pesar de tener el respaldo de la colmena de Shibu Arath y los poseídos a sus órdenes, Marasov, la reina de los insomnes, llamó a sus aliados guardianes para luchar contra la corrupción de los poseídos. En su camino hacia el centro de Leusinia, el antiguo mundo del trono corrupto, por la reina insomne, los guardianes lucharon con Dulincaro y mataron a la hija de la reina bruja. Sin embargo, este aparente fracaso era parte de los grandes planes de Sabazún para Ciudad Onérica. Después de la muerte de Dulincaro a manos de los guardianes, la Ciudad Onérica volvió al estado en el que había estado cuando el guardián la abrió por primera vez, progresando nuevamente a través del mismo proceso de ser corrompida por los poseídos y culminando de nuevo en otra batalla con Dulincaro y los guardianes. Ese aparente bucle de tiempo, que empezó a girar por la mente poseída de los Bex, Kuria, y también realizada por el deseo de Riven, promovió el objetivo a largo plazo de Sabazún de amasar tributo para sí misma a través de sus subordinados que cometen violencia dentro de sus espacios con tiempo en bucle o diletado. También presenta a los guardianes con un dilema. Pueden derribar repetidamente a Dulincaro y revivir la misma serie de eventos, o pueden negarse a hacerlo y permitir que Dulincaro complete su misión para encontrar el distributario. De cualquier modo, Sabazún está ganando. Ahora pasamos a los eventos de temporada de la opulencia. Sabazún más tarde se enfrentó a un contendiente en sus intentos de socavar a los guardianes, el ex emperador Cabal Calus. Durante una de las conquistas de las sombras de las lunas de guerra de la colmena, Sabazún le extendía una trampa para encontrar la corona del dolor, una antigua reliquia de la colmena ascendente que se cree que imita el poder de Oryx para imponer voluntad. En realidad, este era un dispositivo de vigilancia destinado a la reina bruja para espiar a Calus desde el reino ascendente con la esperanza de ponerlo bajo su control cuando lo usara. En cambio, Calus hizo que Galran, el portador de la pena, usase la corona en un intento de comandar la colmena, solo para activar los encantamientos de Sabazún, que volvieron loco a Galran y desató a la colmena dentro de la colección de animales de Leviatán. El terror de Galran duró poco, ya que Calus hizo que un equipo de guardianes de incursión lo derribase con la ayuda de la magia de Sabazún, y así la corona fue recuperada para ser limpiada de las protecciones de la bruja. Y sí, o sea, con la ayuda de la magia de Sabazún. Sabazún, como os digo, quiere que consigamos muchas de las cosas que estamos consiguiendo, ¿vale? Uy, es que es tan lioso comprender a Sabazún, en plan, no lo intentes, ¿vale? Tú simplemente escucha esto y luego ya piensa lo que quieras. Ahora, la reina bruja continuó atormentando a Calus, infiltrándose en las mentes de sus leales, mediante el uso de lo que Calus describió como un lenguaje viral. También dejó mensajes dentro del Crónicón, un documento que Calus encargó como un registro de los hechos pasados y futuros de él y de sus leales. Se libró, por cierto, el Crónicón, pese a que tiene información muy interesante, no es algo de lo que nos podamos fiar del todo, ¿vale? Porque son predicciones, aunque sí, muchas de ellas se han cumplido. Más tarde, tras su rivalidad con Calus y el conflicto en Luna, que involucran al enjambre oculto las pesadillas, Sabazún, promulgó un nuevo plan para promover sus planes. La reina bruja pronto encontró una oportunidad en un enorme matriz computacional Vex, que se encontraba en Io. A medida que Sabazún buscaba conocimiento para informar sus planes y peones para llevarlos a cabo, la matriz podría cumplir con ambos. Por lo tanto, la reina bruja envió a una gran plaga de poseídos a la matriz para corromperla y ponerla bajo su control. Los Vex respondieron a esta plaga con violencia y se esforzaron por expulsar a los poseídos. Sin embargo, la vanguardia detectó una gran oleada de poder debajo del piramidión, donde se encontraba la matriz, y envió a un equipo de guardianes al asalto para investigar. Pronto nos encontramos a los Vex y los poseídos luchando entre sí por el control de la matriz, pero reconocimos que la plaga de los poseídos era similar a las que se encontraban en Ciudad Onírica, lo que hizo que sospechásemos que Sabazún estaba detrás de esta ofensiva de los poseídos. Ahora, a pesar de involucrarse en una batalla a tres bandas, los guardianes llegamos al centro de la matriz para encontrar la plaga central que ancla la infestación de los poseídos. Los guardianes destruimos el ancla, pero pronto convocaron a Baurisk, enviada de Sabazún. A pesar del poder de los poseídos y los Vex irrompiendo en la batalla, los guardianes logramos terminar con él, rompiendo así la infestación de los poseídos y dejando que los Vex pudiesen expulsar al resto. Independientemente de esa victoria, Eris Morn animó a Zabala a que la última ciudad tenía que estar preparada para cuando la reina bruja atacase a continuación. Aunque Zabala confiaba en que los guardianes podíamos derrotar a Sabazún, como lo hicimos con Oryx, Eris respondió que la reina bruja no es tan imprudente como su hermano, ya que no se arriesgaría a una confrontación directa. Por lo tanto, Eris afirma que deben estar preparados y ser lo suficientemente sabios para saber cuándo jugará Sabazún su turno. Pasando a los eventos de esta última temporada de los visitantes, aunque puede que lo estéis viendo un mes después si no sois miembros del canal, el caso es que durante esa temporada a principios vimos cómo Nocris negoció con Sabazún. Nocris, hijo de Oryx, por lo tanto sobrino de Sabazún, habló y llegó a un trato con Sabazún en el que iban a intercambiar conocimientos. Nocris iba a darle los conocimientos de la necromancia, de la resurrección a Sabazún, que probablemente encajaban con sus planes de trascender la lógica de la espada. Y luego Sabazún también le otorgó, no sabemos exactamente qué tipo de conocimientos o poderes a Nocris, el caso es que estuvieron de acuerdo y Nocris pasó a ser el suplicante de Sabazún. Eso demuestra lo muy comprometido que estaba con trabajar con ella. Ahora, poco antes de la llegada de las pirámides, Nocris intentó entrar en el reino ascendente mediante un engaño, en lugar de la lógica de la espada. Eso atrajo la atención de su tía, Sabazún, que atrajo a su sobrino al mundo trono donde llegaron a ese acuerdo. Sabiendo que las pirámides pronto convergerían en el sistema solar, le ordenó a Nocris que interfiriese en cualquiera de sus intentos de comunicarse con el guardián. Es decir, Nocris era ese catalizador de la interferencia de Sabazún. Sabazún bajo ningún concepto quería que nosotros nos comunicásemos con las pirámides, aunque logramos hacerlo. Ahora, para ayudar a su sobrino, Sabazún ordenó a los poseídos bajo su mando que atacase Nío. La luna había sido elegida por la primera pirámide para hacer contacto, y la nave se había posicionado sobre la cuna, donde había crecido un árbol de alas plateadas, que creemos que plantó Osiris, pero no nos vayamos por detalles, tras la partida del viajero. Las fuerzas de Sabazún invadieron el sitio para interferir en cualquier intento de comunicación. Como os digo, al final logramos comunicarnos. Y si queréis saber qué quiso decirnos la oscura y qué interpretamos, lo cual es muy revelador, os recomiendo ver el vídeo verdadero de Destiny, donde hablamos sobre la trama principal, totalmente recomendado. Pero sí, eso es de lo último que supimos sobre Sabazún. Sabazún está con Ocris, ya sabéis más o menos cuáles son sus objetivos, aunque ya os digo que es Sabazún la astuta y que tampoco debemos tratar de comprenderla exactamente, ahora mismo al menos. En fin, espero que yo esto os haya informado, ahora ya estáis más o menos en la misma página que la mayoría, y probablemente haya muchísima más información sobre Sabazún este año, teniendo en cuenta que en 2021 llegará su expansión. Bueno, en septiembre de 2021, nos suponemos. Así que sí, pronto aún más, pero por ahora ahí tenéis la historia completa de Sabazún. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Si hay algún detalle que me haya saltado, que creáis muy relevante, pues comentadlo abajo también, porque como os digo, es inmenso el lore de Destiny, ¿vale? Podría alargarme mucho, pero creo que ya es suficientemente largo, hemos pasado por lo más importante, ¿vale? Los objetivos de Sabazún, el cómo se hizo con Curia y logró poseer su pasado con sus hermanas, sus orígenes, y lo que ha estado haciendo recientemente. Así que ya veremos más y ya habrán más vídeos, ¿vale? Atentos a eso. Ahora, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.